Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a YouRoundTube y bueno, bienvenidos a su sección Ciática en Corto y hoy les vengo a platicar o a plantear esta pregunta si la ciática es peligrosa en corto. Muchas veces, muchas personas, como es un dolor tan incapacitante, me han preguntado si realmente es peligrosa. Y déjame decirte, hay dos cuestiones, ¿la ciática es peligrosa? Sí y no. ¿Pero por qué sí y no? Bueno, no porque obviamente un dolor del nervio ciático, una irritación del nervio ciático, no te puede causar la muerte como tal. Si me explico, no te puede causar, no te puedes morir por tener ciática, pero más sin en cambio, sí es peligrosa porque si tú tienes dolor del nervio ciático provocado por alguna hernia discal que esté en crecimiento y que esto no te lo trates y que eso se vuelva más agudo con el día a día, puedes tener una parálisis parcial o total de tus piernas. Puedes tener parálisis, inclusive desfínteres y esto sí se vuelve sumamente peligroso. O sea, un dolor en la narga, así como tal, el pinchazo como tal no es peligroso, pero si no te la tratas y lo que puede llegar a desencadenar o lo grave que se puede llegar a poner, sí lo es y te lo cuento por experiencia. Pero déjame decirte que nadie te engañe, que nadie te diga, que nadie te quiera chamaquear, que la ciática no se cura porque muchas veces han escuchado que dicen que la ciática no se cura, pero es falso. La ciática sí tiene solución, sí se cura en el 95% de los casos sin cirugía. Si tú tienes ciática, por favor, mándame un mensajito de WhatsApp al 55 26 65 27 53 para poder servirte y ayudarte. Estará pendiente tu mensaje y ya lo sabes, a sanar, se ha dicho. Espero tu mensaje.